Quería grabar en cámara lenta también, puede ser también grabar en cámara lenta Ya, ya, pero este para acá, pues no está ahí por eso, man ¡Listos! ¡Vame en esta! ¡Ajá! 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 ¡Que te dirige! ¡Que te dirige! ¡Dale, mágate! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Este dice la pierna! ¡No muevas tanto el arma! ¡Ponla con el circulado! ¡No me vuelvas a apuntar! ¡No me vuelvas a apuntar! ¡No me quieres ver al lado tuyo disparándote la oreja hacia adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siguientes! ¿Cuáles son? ¡Vamos! ¡No, todavía no! ¡Tiene falta! ¡Tiene falta! ¡Tiene falta! ¡Vamos una más! ¡Solamente dos ya! ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡Adiós! ¡Solver! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya cargaste las dos Estamos listos vamos, adelante Cuidado Adentro lo tienes que hacer Muy bien, atención Adentro, gracias